Comienza en este instante la transmisión de Universidad Católica de Chile Televisión, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Les recordamos que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley. Nuestros espacios han sido realizados pensando en usted, esperando que los disfruten plenamente. La Unión Europea La Unión Europea Aquí comienza sus transmisiones, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. La Unión Europea La Unión Europea